¿Juegas Terraria o estás aprendiendo y te da pereza minar o te cuesta explorar? Te enseño 4 tips para que explores como profesional. Soy Tutuamer y nada pues... Aquí estamos. Número 1. Usa bombas para minar. Necesitarás algo de dinero y al NPC demoledor. Comprarás una buena cantidad de bombas normales. Yo recomiendo juntarlas con gel para hacer bombas pegadizas y evitar accidentes. Después solo ve a la mina y dale fire. Número 2. Consigue un hook. O un gancho. Los ganchos son de muchísima utilidad y hacerte con uno lo antes posible es lo ideal. El primer gancho al que puedes acceder es el gancho de escalada. Que puedes craftear con 3 cadenas y un garfio en un yunque. Y ahora podrás moverte con más libertad. Número 3. Poción de gravedad para la llegar a las nubes. Por si no lo sabías en el cielo terrariense existen nubes y islas donde puedes encontrar casitas con objetos. Para explorarlas lo más rápido posible es muy útil utilizar, valga la redundancia, pociones de gravedad que puedes craftear o encontrar en jarrones de las cavernas. Las cavernas empiezan de esta separación hasta abajo llegando al inframundo. Una vez la actives puedes cambiar la gravedad con la W. En mi caso porque juego en computador. Y irás cambiando la gravedad para subir al cielo y vas caminando. Y ya está. Ahora tener cuidado con la duración de este efecto ya que una vez acabe empezarás a caer y morirás de caída. Para bajar con esta misma poción de gravedad deberás justo antes o un poco antes de llegar a la tierra activar y desactivar. Como cambiarla una vez para caer y que no te mueras. Y si te haces un poco de daño pues normal. Pero que no te mueras. Número 4 Usa bloques para crear espacios de oxígeno en el agua. Al igual que en Minecraft la física de este juego es de bloque mayor que agua. Para llegar rápidamente a los cofres del mar por ejemplo. Puedes acercarte lo más que puedas a los cofres y cuando estés cerca te encierras en un cubo. Con cubos. Y picas dos bloques hacia abajo. Más o más. Y luego tendrás oxígeno en la parte superior del cubo que hiciste. Repite este proceso de ser necesario si no llegaste a la primera al cofre. Y así lograrás explorar la profundidad del mar. O cualquier lugar que te quede encerrado así en una mina con agua también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.